Hola que tal gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon Zero Dawn En el capítulo anterior lo habíamos dejado acá, estamos en Gaia Prime Que está precisamente acá, e hicimos la misión principal, la montaña que cayó Entramos a Gaia Prime, al búnker de Zero Dawn, en busca del control maestro Lo encontramos y lo colocamos en la lanza de Silence Que está mejorada y tiene ese control maestro También, mientras avanzaban por Gaia Prime, vimos que es lo que hizo Elizabeth Sobek Para salvar a la gente de Zero Dawn Y además también vimos lo que hizo Ted Farrow con los alfas Así que, lo habíamos dejado acá como dije Estuve cazando Estuve cazando y tengo la mejora de la mochila de armas Y también recolecté las células de energía Que la primera estaba Acá, en las ruinas, donde Aloy cuando era niña cayó Ahí estaba, que ahora pudimos entrar Teníamos que romper unas esclatitas con la lanza Y estábamos listos La otra estaba acá en madre, estaba dentro de madre Y la última estaba Precisamente acá en Gaia Prime ¿Vale? En una parte sumamente escondida Que de hecho por eso me la salté Porque no recordaba que estaba ahí Pasé de largo y tenía La verdad tenía que en vez de saltar por la tirolina Tenía que lanzarme como al vacío Por así decirlo, ¿vale? Entonces ahí la encontré Así que vamos a crear Esta, la mochila de armas Ah, tenemos la otra Excelente Tenemos completado todo eso Y vamos a la misión del búnker ¿Dónde está esto? Arsenal antiguo ¿Vale? Restablece la corriente del mecanismo Para poder abrir esto Arsenal antiguo Ok, entonces es acá Precisamente En el búnker Claro, vamos a esta Porque aquí está la entrada Vale, vamos allá Vale, ya estamos acá Y bueno, hemos creado la mejora A ver, trajes no he comprado más, ¿cierto? No, armas Claro, tenemos la onda La onda explosiva de la logia Tenemos el sombrío De primera sombrío De casa sombrío Lanzacuerdas Vamos a colocar la La onda ¿Vale? Vamos a Modificarla Que tenemos De daño Y manejo ¿Vale? No tenemos más Vamos a ir Entonces vamos a A desbloquear El traje chetado ¿Vale? Como ven también estuve Como estuve cazando Estuve recogiendo plantitos Así que vamos A tope con las plantas medicinales Para Aloy Bien Vale Entonces Las células de energía Ah, la verdad Que por acá no se podía entrar Esas pinzas Mantienen fija La armadura Solo falta Encontrar el mecanismo Que las active Solo quedan dos Ya falta una Y ahí va La última Perfecto ¿Y el código de este? Ahora debo colocar Los diales en posición Debe haber un código Más números Debe haber algún tipo De patrón 90 270 360 450 630 90 Vale 180 A ver Es derecha Ah, vale Yo lo estaba viendo mal 90 270 360 450 630 A ver 9 Es izquierda 360 Es un giro completo Pero 450 250 Qué raro 360 4 50 Y 630 Porque claro 90 es derecha 270 es Izquierda Porque 180 sería abajo 270 izquierda 360 arriba 450 50 Sería acá Sería acá Derecha Y 630 sería izquierda Según yo Al final Al final era sumar Los 90 Solamente ¿Puedo pasar por acá? Sí puedo Vale Teje escudos Caja de aduendo Teje escudos Entonces Tenemos Rocas Acá No hemos Recolectado Estas cositas Mil cosas Vale Teje escudos Y acá Tecnología Antigua Recuperada por Aloy Y cosida En cuero Nora Proyecta Un escudo De fuerza Que absorbe El daño Una vez agotada Tarda un tiempo En recargarse Este traje Es genial Miren O sea Básicamente Tenemos un escudo Y si se dan cuenta La vida Ahora es azul Es increíble El traje Es increíble Vale Completada la misión Y tenemos el traje Más chetado del juego Podría la matar Porque ¿Cómo se llamaba Lo que usa? Tranzado luminoso El tranzado luminoso Es el que usa Buah Así que ahora vamos Chetadísimos Y vamos a ir A las principales Que nos tienen Vale Y por acá Ok Entonces Lo que sí Jamás encontré Esta flor de metal Porque Si se dan cuenta No Ya no hay nada No hay nada Pero solamente es un coleccionable Así que pues Pasamos Dale La sombra Que se cierne Hades planea usar la aguja Para transmitir una señal De resurrección Que despierta millones De máquinas de guerra De sus tumbas Cuando llegue la hora Aloy deberá enfrentarse A la sombra Pero no estará sola En su lucha Ir al palacio Del sol Tenemos que ir a Meridian Exacto Vale Vámonos a Meridian Vale Estamos Acá ya Vamos Es que el traje Es increíble Es increíble Vale Compramos un par de cositas Compramos Y vendemos A ver Vale Aquí está el de escoria Acá afuera Atronador Tormenta Topo Végimo Acechador Patas largas Lancero Acá ¿Te interesa madera amigo? No Vale Armas Si todavía me falta esto Yo creo que lo vamos a dejar Ya Simplemente Si Ya no No Vale Reposiciones de salud Porque Si vamos a luchar Hay que ir Bien preparados Bueno No son productos Cuatro Solo tengo Las mejores Inestensables Te intentarán engañar Afiéndose bien Vale A ver Que nos encontramos acá No recuerdo que Hablar con el rey Sol Sol Perdón Aba Señor está bien Eloy ¿Qué te trae a Meridian? Peligro Helis dirige a una legión de fanáticos llamados Eclipse Atacarán pronto desde el oeste Con un ejército de antiguas máquinas de guerra Pero eso no es lo peor Traerán una mente con ellos Un dios, demonio, máquina Como quieras llamarlo Su nombre sabes Y no le interesa a Meridian Quiere la aguja Y si lo consigue Enviará una señal Y despertará a más máquinas antiguas Más de las que podríamos derrotar Todo se perderá No podemos dejar que ocurra Intento entenderlo Pero mi responsabilidad es Meridian Meridian no es su objetivo, Abad Debes defender la aguja ¿Quizá la vanguardia resplandeciente? Sí Que vayan a la aguja Eren conoce a Eloy No lo cuestionará Y que la guardia de la ciudad Refuerce el risco del oeste Desde ahí protegerán Meridian Y al ardiente Donde está la aguja Eloy Permíteme Disculparme por mi comportamiento anterior Después de lo que ocurrió con Elsa Estaba confundido Si vamos a luchar juntos a vida o muerte Prefiero hacerlo sabiendo que me perdonas Trato hecho Siempre que no vuelvas a confundirme con ella Hasta un rey puede aprender una lección Bien Me alegra que dejemos esto atrás Bueno Necesitaremos tiempo para preparar las defensas Por favor Dime lo que sepas de nuestros enemigos Dime todo No sé si todo es la palabra Pero te contaré lo que pueda Bueno, todo se soluciona conversando Hablar con Marat El Intachado ¿Y dónde está? Ah, ya Tenemos que evitar que se arme Una gigante ataca El pánico en la ciudad provocará un enemigo más Y quiero estar al tanto de cualquier nueva llegada Ah, Eloy Los preparativos están en marcha En las defensas del risco y en la aguja Enviamos un aviso a los rincones del Sol Minio Los aliados ofrecieron su acero Algunos por Meridian Otros por Esquirlas Pero muchos por ti En tu nombre ¿Por mí? No seas tan humilde El risco será el frente de batalla ¿Ahí resistirá la guardia? Sí Con ayuda de algunos de los irregulares que ya mencioné Los cañones Sosseram que golpearon los muros de Meridian en la liberación Ahora nos defenderán Puedes examinar las defensas ¿Y la aguja? ¿Eren y su vanguardia están ahí? Así es Pegando en sus armaduras y poniendo a prueba sus gritos de batalla, supongo También llegaron algunos Nora a la aguja Rechazaron el ofrecimiento de una audiencia real Quizá puedas hablar con ellos Lo haré Supongo que ya solo queda esperar el ataque Exacto No es una sensación que me guste Pero nuestros vigías de signo de la noche dicen que no hay movimientos al oeste Así que si tienes algo que hacer en otra parte Aprovecha este momento Si no, dejé a tu disposición la casa de Olin Delverson Puedes dormir ahí Si es que puedes Uh, tres objetivos Descansar antes de la batalla final Visitar ambos lugares defensivos Opcional, vale En el risco y la aguja Risco a aguja Vale, vamos a ver Tiene que quedar todo esto perfecto para... Verdad, 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 verdad Esto está en reparación ¿Recuerdan? Creo que leímos... No, es de... Este, creo que... Creo que este leímos Sí, este leímos Y mientras estaba recolectando las células de energía Se reparó este Diario de Sobek 16 del 07 del 65 R10 Misiones La última vez que viste... Que visité, perdón, Prime Fue en noviembre del año pasado Solo tengo un vago recuerdo de los meses siguientes Anoche volé hasta aquí para supervisar la instalación del armazón central Y el control maestro No hay de qué Completado las 4.30 Así que decidí dormir unas cuantas horas aquí antes de volver a Cerro Don Llamé a Gaia antes de meterme a la cama Supuestamente para informarle sobre el plano del lugar Pero la verdad es que la extrañaba He desarrollado el hábito de hablar con ella antes de irme a dormir Parece que es lo único que me relaja hoy en día Me despertó un mensaje de Oswald El lanzamiento de la Odyssey ocurrió ayer Así que la probabilidad de supervivencia de la vida terrestre se ha duplicado Entonces, ¿por qué me siento inquieta? No dejo de preguntarme en qué clase de mundo caerá Far Sinit Si la nave alcanza su destino dentro de muchas décadas Y me preocupa la creación de la versión alfa de Apolo Tanto conocimiento, tan pocas limitaciones y ninguna medida de seguridad ¿Cómo harán para no repetir nuestros mismos errores? ¿Y qué les impide jugar a ser Dios? Reenvié el mensaje de la Odyssey a los alfas Naoto contestó en menos de un minuto Con un poema, por supuesto La construcción de la nave De Longfellow Y es larguísimo No lo he leído entero Pero parece que trata sobre el lanzamiento de una nave Más que de su construcción Esta estrofa o pareado o lo que sea me llamó la atención La humanidad, con todos sus miedos Con todas sus esperanzas para el futuro Espera ver tu destino conteniendo el aliento Si tanto la Odyssey como Zero Dawn A propósito, debería volver a Zero Dawn Supongo que también debería pasar por el laboratorio de Naoto Y comprobar el progreso de Demeter Si consigo salir de ahí sin un libro de Tennyson En la mano me consideraré afortunada Hasta la próxima Y como ven los demás se siguen reparando A medida que vayamos avanzando, ¿vale? Que según Silence Se iba a demorar Meses, semanas, años, décadas Pero al final Se reparan con el avance Mira, otro más Ah... What? Lo acabamos de leer este Lo acabamos de leer Vale, entonces el 1 es donde tenemos que descansar Permiso, mi calle El 1 es a la izquierda Tenemos que ir por acá Y es... Claro, todo es abajo Acá Vamos a esperar que llegue el... El ascensor Increíble el traje Sigo diciéndolo Teníamos 700 de vida Tenemos 700 de vida entonces No, no, no Es... Es... La aguja Está ahí adelante Este calor podría quemar el oxido del metal Vale, solo esperar Solo esperar Claro, este es el risco Ay, que me caigo en el agua ¿Vale? Colir esa armadura Increíble Por supuesto ¿No es un poco... A lavar ¿Qué? Nada Dilo, mujer. No dije nada. Estás muy elegante. Gracias. Y reluciente. Muy reluciente. ¿Dev? ¡Heloy! Te dije que vendría. Lo dijiste, Tev, pero ¿tuviste tiempo de curar tus heridas? Sinceramente sería mi final si luchara, pero no te preocupes. Me encargaré de dejárselo a los otros Nora en la aguja. Traje suministros. Los Karya me nombraron intendente honorario, pero no sé qué es. Suena impresionante. Podría acostumbrarme. Dejaremos preparadas armas y medicinas bajo estos estandartes. Búscalos cuando empiece la lucha. Eil, cuando entraste en la montaña, ¿la diosa te dijo lo que pasaría? No era necesario. Sé que podemos vencerte. Puede ser. Ahora que el príncipe Idamen regresó a Meridian, terminó una guerra de una vez por todas. Mira, Banache. Otro más. 31 del 10 de 65. Halloween. Travis vino a pedir caramelos disfrazado de mí. Debo verlo venir. Debi verlo venir, perdón. Le di un paquete a medio comer de bolitas de coco como trato y le dije que me dejara tranquila. No sin que antes me invitara a no sé qué maratón de cine de terror italiano que había organizado para el personal de Silver Dawn. Como si el mundo no fuera ya lo bastante terrorífico. En cualquier caso, ya estaba previsto que volaría aquí, a Gaia Prime, para la inspección final con Heerys y la delegación del presidente. Ted también estaba aquí y no tenía buena cara. No se estaba quieto y parecía que no podía mirarme a los ojos sin parpadear. Sentía alivio cuando subió a bordo de su V-Toll y regresó a Tepas. Aunque supongo que no debería quejarme si quiere construir un refugio de lujo para sobrevivir el apocalipsis, que le vaya bien. Así se mantendrá alejado de Elysium y de mí. Heerys se quedó a cargo el tiempo suficiente para darme un informe detallado de la situación estratégica. Básicamente, hemos entrado en la fase terminal, como si el color del cielo mientras volaba hacia aquí no fuera vista suficiente. En dos o tres semanas más, la atmósfera será irrespirable. Los últimos vestigios de las brigadas civiles de Europa y el oeste de África están atrapados contra el Atlántico. El enjambre que se escabulló a través de la Antártida está cruzando el Estrecho de Magallanes y se dispone a continuar su marcha letal a través de Sudamérica hasta el Amazonas. Todos nuestros esfuerzos para restaurar la selva, para nada. Y elementos de la vanguardia de los enjambres del Pacífico ya están combatiendo con unidades del Muro Marítimo de Calmar. Tenemos la soga al cuello. Las previsiones apuntan a que aún podemos terminar a tiempo, pero el margen de error es de aproximadamente 10 días. Muy escaso. Si la plaga se propaga antes de lo previsto, bueno, eso es impensable. No dejaré que eso ocurra. Ya basta de escribir. Tengo que regresar a Zero Dawn. Pequeña cazadora, me llamaste y aquí estoy. ¿Lista para luchar? ¿Luchar? Pensé que querías tomarte y conversar. Se acerca una batalla, nadie me lo dijo. No puede ser, tú siempre estás informada. Ah, pues sí. Me conoces bien y eso que nos hemos visto pocas veces. Creo que no te conozco nada, pero me gustaría. Cuando me dicen eso, suele ser en doble sentido. ¿Te cuento un secreto? Por supuesto. Llevo esperando este combate toda mi vida. El enemigo al que nos enfrentamos hoy es el mismo que esclavizó en Meridian e hizo una masacre en ocaso. Fanáticos que torturan y matan a madres, padres, familias, niños, todo por voluntad del sol. Los odio, Heloi. Las cicatrices de sus látigos en mi espalda lo corroboran. Y hoy podemos deshacernos de ellos de una vez por todas. Dije que vine por ti, pero era una verdad a mi días. Vine por ellos. Esta vez no se van a escapar. Estoy contigo, Vanasha. Lucharemos contra ellos. No lo olvidaré, pequeña cazadora. Mañana, espero que el sol ilumine un mundo mejor. Oye, ¿y su traje chetado? El traje que tenía Vanasha cuando... La ayudamos. Tenía un traje que era muy genial. Eres la cazadora de la arboleda Banuk. Yo también te recuerdo, Nora. Las máquinas despertaron de su sueño cuando llegaste. Están furiosas. Bueno, esa no fue culpa mía. No, te doy las gracias. Aquella noche decidí no regresar a Vanur y llevar mi casa a estas tierras. Hay tantas máquinas, incluso demonios. Delgados, escurridizos, sin la luz azul. Cosas muertas que hay que volver a matar. El enemigo excavó un ejército de ellas. ¿Un ejército? Sí. Por eso fue que vine. En fin. Esperaré. Qué genial su casco. Es como si fuera... Es como si fuera de un lobo. Que quede claro. Elida. Me alegro mucho de verte, pero... ¿Qué haces aquí? Ayudo en los preparativos. Si Atral estuviera aquí, lucharíamos juntos. Lo sé. Así que hago todo lo que puedo. Cavar almenas, recoger hierbas. Todo lo que pueda marcar la diferencia. No puede ocupar su lugar. Nada puede hacerlo. Pero vine por él, por los dos. Ahora entiendo lo que vio en ti. Siempre estará conmigo. El sol y la sombra siempre se encuentran, al amanecer y anochecer. Debería darte esto para ayudarte en la batalla. Por el sol, ojalá no te haga falta. Gracias, Elida. Cuídate. ¿Qué nos dio? Poción de resistencia, corrupción. Pues... Muchas gracias, Elida. Qué bueno que encontró un... Un propósito después de lo de Atral. No sé si... Deme un segundo. No sé si al no completar las misiones secundarias, estarán estos personajes que hemos conocido a lo largo de todo el viaje acá. Tengo dos teorías, por así decirlo. Que si no completamos todas las misiones, quizás no están. Y la otra es que sí están, pero no podemos hablar con ellos porque no los conocemos. Alegre. Nakoa, viniste a luchar. Hola, que salvamos hace poco. Durante los asaltos rojos, solo había un carnicero Kharja al que los Nora temían más que a Zahí. Yulis, me enfrentaré a cualquier ejército que comande, por muy fuerte que sea. Por los Nora que aterrorizó. Por mí. Por mi padre. Lo detendremos. Tienes mi palabra. Tu palabra es valiosa. Sobre todo ahora. La tierra sagrada es viable gracias a ti. Si ganamos, volveré a casa. Me alegrará ver a Ian otra vez. Estoy contigo, Iloi. Hasta el final. Gracias. Geneiva, ¿te llamaron de vuelta al servicio? Así que tú eres la responsable de este alboroto. Lograste que el rey Sol por fin saque la espada de debajo de la túnica. Un rey puede ser feroz y justo, Geneiva. Es un buen hombre. E inteligente. Hizo que Marad ofreciera el perdón real a todos mis prisioneros y luchaban por Meridian. La tropa entera aceptó de inmediato. No se hicieron mucho de rogar. ¿Por tu forma de convencer? No lo dudo. Esta vez fui amable con ellos. Pero los que cometan el crimen de atacar Meridian, con esos no seré tan indulgente. Que el Sol te cubra la espalda, Iloi. Al igual, Geneiva. Valvú. Ah, son máquinas normales. Mira un... Una figura de entrenamiento. Petra. Aquí está. La invitada de honor. Sabía que tenías algo. Estás hecha del material con el que se forjan los líderes. Y no les digo eso a todas las Norak que aparecen por mi ciudad. ¿Te pasa muy seguido? No. Tuve que construir un muro para evitarlo. Ah. Menos mal que soy persistente. Ya extrañaba nuestras pláticas. Murat dijo que revisara el arsenal de la ciudad. Las armas se envejecieron bien. Típico de los Oseram. Eran el orgullo de las forjas de Main Spring. Y ha sido un orgullo para mí mejorarlas. ¿Quieres que pruebe una? Todo el mundo quiere probar. Inténtalo. Los objetivos deberían defenderse un poco menos que aquellos bandidos saqueadores. ¿Qué hay que hacer? Ah, el cañón no se lo abre. ¿Vale? Vamos a... Golpea duro y tiene alcance. No apuntes como si fuera un arco. Buena distancia. Dale al otro. ¿Ves? Eso tumbaría seguro a una máquina. ¿Antigua o no? ¿Ves? Sí. Esta bestia zanjará la disputa. Ya sabes que te agradezco mucho tu ayuda, Petra. Esta batalla... No sé lo que va a pasar. Volveremos a vernos. Estoy segura. La próxima vez quizá te convenga que te quedes. Te quedes con la banda libre. Petra, ¿sabes? Lo sé, lo sé. Pero las chicas inquietas siempre fueron mi debilidad. Vale. Tenemos todo aquí en regla. Toda la gente que hemos ayudado hasta acá. Así que... Chido. Gracias. Me gusta como las sujetas. Bueno, Vanasha... Vanasha, perdón. Ahí coqueteando mientras... Esperamos la batalla. Qué grande. Si se dan cuenta, todos tienen su... Su personalidad. ¿Este lo leímos? Sí. No sé por qué me sale dos veces el... 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 El archivo reparado. Es por acá a la izquierda, vale. A la aguja. Allá. Bueno, para no hacer tanto viaje después... Yo creo que vamos a usar el eje rápido para... Para devolvernos a... A Maril. Se siente esa calma... Antes de la tormenta. En este caso, antes de la guerra. ¿Quién está acá? Talana. ¿Qué haces aquí? Soy tu halcón. ¿Dónde más iba a estar? ¿Defendiendo Meriden con Abad? Eso se lo dejo al resto del albergue. No estaré al margen mientras una de los míos lucha sola. De nuevo. Seguro que no... Qué grande talana. Vale, ¿a quién encontraremos acá la... En la aguja? Vale, veo harta... Harta gente... O sea, objetivos, perdón. ¿A quién tenemos acá? Como el árbol más alto. Los karchi aparecen pavos con esas armaduras con holanes. Pero ellos son tantos. A cacique. Y nosotros tampoco. Cacique es Sona. Cacique, estás... Pareces incómoda. Este no es lugar para los Nora. No es lugar para mí. Lucharé contra el diablo metálico que nos amenaza. Pero mi sitio está en la tierra sagrada. Aquí la maldad me punza como una punta de flecha. Siento ponerte en esta situación. No lo sientas. Esto llegará a su fin. Mi lanza. Mi palabra. Gracias por estar acá. ¿Quién más está? Ah, Barb. Saludos, Zayloy. No. No te postres. A la ungida no le gusta. Tampoco le gusta que la llamen ungida. Significa mucho para mí tenerte aquí, Burl. Te di mi palabra. ¿Y qué te parece Meridian? He visto... muchas cosas nuevas desde que te conocí. Debería agradecértelo. ¿Qué ocurre? ¿Quieres saberlo? De verdad. De acuerdo. Estoy en una tierra extranjera. Y maldita. Y defiendo una ciudad impía como nunca antes he visto. De algo que no puedo ni imaginar. Y tú, después de lo que ha pasado, de lo que has hecho, siento que debo ponerme de rodillas y alabarte. Pero sé que no quieres que lo haga. No está siendo fácil para ti, ¿eh? Gracias por decirles a los Nora que no se postren. Es lo único que me faltaba. No seas muy dura con ellos. Si se unieron a esta lucha es porque la ungida lo pidió. ¿Por eso viniste tú? No. Yo habría venido solo para verte una vez más. Y debemos luchar contra un diablo metálico. Porque la diosa dice. Porque tú lo dices. Creo que la diosa y yo coincidimos en que nos alegra tenerte aquí. A mí también. Me cae bien. Bar. Es cuate. ¿Quién más está aquí? ¿Eran? Los eclipses. ¿Y eso qué significa? Es cuando la luna tapa al sol, idiota. ¿Y eso tiene que dar miedo o qué? No me sé. Antes eran Karya. Y los Karya siempre están que si el sol es esto, que si la sombra, que ello. Bueno, si antes eran Karya. ¿Qué tan rudos pueden ser? Exacto. Sus mejores hombres se visten como pájaros. Vamos a desplumarlos. No hay que ser tan confiados, chicos. Eiloi, volvemos a prepararnos para un combate. Solo que ahora los malos parecen tener armas mucho mejores. ¿A qué nos enfrentamos exactamente? No estoy segura. Pero nos enfrentaremos a muchos, cuentan con máquinas. Si nos pasan por encima, no solamente va a caer Meridian, sino también el mundo entero. Eso es... grave. Parece que está a nuestra altura. ¿Verdad? ¿Dónde se pone la vanguardia? Al frente de la batalla. ¿Y por qué? ¡Hacernos sobre el hierro! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Golpear con un martillo y acabar con ellos! ¡Claro que sí! ¿Me escuchas? Nadie pasará la vanguardia. Vinimos por Meridian. Y vinimos por ti. Sé que Erza... Estaría orgullosa. Solo si ganamos. Eren y sus... Y sus hombres están mamadísimos. Vale. A dormir. Deja rápido. Para no hacer tan... Larga la pateada. Bien. 15 del 1 del 66. Casi lo logramos. ¿Han pasado cuánto? ¿43 horas desde que Herus me lo advirtiera? Me dijo que el colapso del frente oriental era inminente. Que los enjambres estaban haciendo una maniobra de pinza contra el saliente Wichita. 5 o 6 días más y creo que Gaia se podría haber lanzado sin nuestra ayuda. De verdad lo creo. Tuvimos que ponernos las pilas. Zero Dawn se convirtió en un manicomio. Un caos absoluto. Cada equipo corría para estabilizar el código y bloquearlo mientras se evacuaba a los Gammas y después a los Betas. Cuando Gaia ya estaba en marcha, reunía a todos los alfas para comunicarles la mala noticia. Sentía ganas de vomitar. Pero por supuesto ya lo sabían. Sabían que el trabajo no estaba realmente terminado. Casi, pero no completamente. Quedaban pruebas por hacer, problemas por resolver, trabajo pendiente. Así que lo aceptaron. No habría el Isium para nosotros. Pasaríamos el resto de nuestras vidas aquí, probando y puliendo cada función subordinada hasta la perfección. Supongo que eso es lo que pasa cuando reclutas a una pandilla de perfeccionistas obsesivos. Logré contener las lágrimas hasta que volví a mi despacho. Así que aquí estamos, configurando Gaia Prime. Sí, casi lo logramos. Siento náuseas de nuevo cuando pienso en lo mucho que el destino de la vida depende de las coincidencias. Si jamás hubiera propuesto el protocolo guardián de luz, nunca se habrían construido espacios habitables aquí. Si hubiera abandonado el protocolo antes, jamás se habrían instalado los sistemas de soporte vital necesarios. Sí, sí, sí. Al menos no tendremos que sufrir el horror de tener que criar y entrenar a los clones nosotros mismos. El material genético no se procesó jamás fuera de las instalaciones de las cunas. Así que eso ni siquiera es posible. Menos mal. Lo último que quiero es tener que pasar tiempo cerca de un Travis Tate criado por Travis Tate. No, nuestra misión es perfeccionar Gaia. Solo una generación. Actualización. Era el General Heroes. El saliente cayó. Se espera la invasión de USRC en dos días. Lo que nos deja como máximo 72 horas para bloquear y sellar el lugar. Enterrados vivos. En aras de la vida. Iré a decírselo a los demás. Queda... A ver, este lo leímos. Claro, este es del... Sí, lo leímos. Este es de la... Claro, Gaia Prime. Me despertó. Claro, mensaje de Oswald. Este es de Halloween. Este es que acabamos de leer. Nos queda uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nos quedan cinco. Supongo que los vamos a ir leyendo a medida que vayamos avanzando ahora. Que no sé cuánto queda, la verdad. Perdón. Tengo que ir a la casa de Odin. La casa de Odin. Se siente... vacía. ¿Debería dormir? ¿Dejé algún asunto pendiente? No hay nada. Solamente una flor que nos falta, pero es un coleccionable. Así que vamos. Vale, a dormir. ¿Cómo podías conciliar el sueño? Con esta presión, Elizabeth. ¿Cómo lo hiciste cuando... perdiste a tu familia, Rust? ¿Sylence? ¿Estás ahí? No debería buscar consejo en los fantasmas. No debería usar la palabra de Odin. ¡SosTo, ¿cómo es?